Hola, hola gente linda, ¿cómo están? Yo soy Iris y de corazón espero que estén muy muy bien. Y para acompañarlos en esta cuarentena y que no se me aburran, tengo otro videito donde podemos reutilizar retacitos de lana. Y para eso estuve incursionando un poco en distintas y nuevas técnicas para mí. Y voy a comenzar por la primera que en pantalla les voy a dejar el nombre de esta técnica. Quizás muchos ya la conocen, pero lo primero que vamos a hacer es preparar la herramienta que vamos a necesitar. Y editando me di cuenta que cuando recorté los círculos, los pegué e hice los cortes en el borde, me olvidé de hacer el huequito central por donde van a pasar los hilitos. Ya que directamente salte al que tenía ya preparadito, lo decore un poquito, le puse cinta y este ya tiene el agujerito que no les mostré, pero que sí lo tienen que hacer. Es el huequito central por donde vamos a pasar las siete hebras para trabajar este tejido. Yo estuve utilizando distintas lanas de colores. Pero pueden utilizar cola de rata del mismo tono, de distintos colores, combinando dos colores, como ustedes quieran. Y ya van a ver el paso a paso que es sumamente fácil, lo único que hay que tener en cuenta es saltearnos dos hilitos, tomar el tercero y donde está la ranura vacía vamos a colocar el tercer hilo. Si se los explico, como siempre es más difícil, pero están viendo que es muy muy fácil y yo les voy a repetir este proceso que obviamente es igual en todo el trabajo hasta que tengan el largo que ustedes quieran o necesiten. Luego es fácil, retiran los hilitos, hacen un nudo y ya tendríamos este trabajito que más que nada lo que quise es compartirles esta técnica. A mí el resultado final realmente me encantó y más cuando son colores llamativos, quedan muy muy lindo, incluso como pulsera, que creo que es para lo que más se utiliza, quedan muy lindo. Pero yo en realidad lo estuve pensando para utilizar como cordones decorativos en alguna prenda, no sé, voy a hacer varios y vamos a ver en qué lo aplicamos más adelante. Para este segundo trabajito también vamos a preparar una herramienta, todas son básicas y con material reciclado, fácil de hacer. Yo esta herramienta la he visto con un rollito de papel higiénico entero y con palitos también enteros. En este caso yo los corté ambos a la mitad. Y lo que vamos a hacer es pegar, como ustedes ven en imágenes, probé otra técnica de pegarlo con cinta, pero no me resultó, más adelante les voy a mostrar cómo quedó. Me parece mejor con silicona y reforzar bien el palito para que no se nos despegue, porque obviamente vamos a estar repitiendo el tejido y esto puede hacer que si no está bien pegado se nos despegue. Así que asegurémonos que quede bien pegadito. Gracias por ver el video. ¿Vieron que el paso a paso es sencillo? Y ahora en este caso les estoy mostrando el que hice con cinta, que no me quedó muy seguro porque como les digo al repetir, este procedimiento, el que estuvieron viendo el tejido, se fueron aflojando los palitos. Así que les recomiendo que sea con silicona, por ahí queda más decorativo con cinta como yo lo hice, pero no me resultó tan práctico. Y para cerrar es hacer prácticamente el mismo procedimiento, nada más que vamos a ir desenganchando de a uno los puntos, pero bueno, no se los voy a explicar, ustedes lo están viendo y es simple también porque es el mismo procedimiento. Y de esta forma tenemos un cordón, también he visto que este mismo tejido lo utilizan con recipientes un poco más grande o pueden ser algún otro elemento que sea un poco más ancho de boca con más palitos, eso haría que el tejido quede un poco más grande, incluso para un gorrito. Y de esta forma, el tejido quede un poco más grande, incluso para un poco más grande, incluso para un poco más grande, incluso para un poco más grande. Como otra opción para utilizar retacitos de lana, les muestro cómo tejer al crochet sin aguja. Con los deditos nada más, vamos a hacer dos puntos básicos, que es la cadeneta y el punto bajo. Muy fácil también, ustedes van a ver el paso a paso. Les cuento que hasta me hice un satélite. Un ratón bien grande con este punto, porque como se avanza rápido, le queda el tejido muy liviano, porque es muy abierto y queda muy muy linda la caída tejiendo de esta forma. Un ratón bien grande con este punto, porque es muy abierto y queda muy bien. En el canal también tengo Cómo tejer una gofanda con los dedos Y les voy a dejar el procedimiento un poquito acelerado Ustedes saben que si les interesa el detalle Van a buscar el enlace debajo de este video Gracias por ver el 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 video Fíjense ustedes, prueben, experimenten Que esto es muy entretenido Y la verdad que con poquito podemos hacer Aunque sea un cordoncito Que lo pueden utilizar como correa de un bolsito tejido Un collarcito Así es como vi que lo usaban en algunas imágenes Que vi por Pinterest Gracias por ver el video Gracias por ver el video También ya tengo este trabajito Que son plumas hechas con lana Es simple, realmente muy simple Es un poquito laborioso Pero la verdad que el procedimiento Paso a paso es muy muy fácil Y quedan realmente muy lindas Para hacer un atrapasueño Con estas plumas Queda precioso De hecho en el canal También hice un atrapasueño Con estas plumitas Que estaba preparando De todas formas Todos estos enlaces De los videos Que yo les comento Los van a encontrar Debajo de este video Y bueno Bueno chicas Hasta aquí el videito de hoy Espero realmente Estas ideas les gusten A mi me encanta Trabajar con lana Y más cuando Se viene el fresquito Cuando acá Por ejemplo En Argentina Ya estamos por entrar Al invierno Y es más Me gusta tanto Trabajar con lana Que les voy a dejar Muchos más Videos relacionados Debajo de este video O en la esquinita De la pantalla Como siempre Ahora si Les dejo un beso Enorme Enorme Y saben que Los espero En un próximo video Bye 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 bye